En esta última temporada, donde hubo el gran auge del running, se empezó a notar mucho el crecimiento de la patología de la rodilla y la cadera. ¿Por qué eso es tan frecuente? Porque el impacto repetitivo, de forma continua y constante, provoca una adaptación adentro de la articulación. Si esta articulación o extremidad está bien preparada, fortalecida, con ejercicios adecuados, no vamos a tener ningún tipo de alteración o de lesiones. Pero si utilizamos el running para adelgazar o para comenzar a hacer una actividad deportiva, no estamos equivocando. Es ahí donde van a comenzar los problemas de las articulaciones. Por el sobrepeso, por la sobrecarga, por el mal correr y por el exceso de peso que le aplicamos a esta articulación. ¿Cómo puedo prevenir estos problemas? Es más, sobre todo fundamental en hacer ejercicios de estiramiento, de elasticidad, ganar mucha movilidad articular, que los músculos no sean tan rígidos. Porque si la musculatura es rígida, la articulación también lo será. Por lo tanto, fortalecer mucho la musculatura periarticular y también ganar mucha elasticidad de todos los tejidos periarticulares posibles. ¿Qué tipo de actividad nos permiten hacer esto? La yoga, el pilates, ir a un gimnasio evitando las actividades de impacto, la natación, todo aquello que permitan tener que nuestros músculos y tendones y ligamentos sean bastante elásticos.